Estamos de regreso una vez más en su programa Bataca TV. Señor, bienvenido acá al programa. Aquí, usted mismo, preséntese. Bueno, no valía darse la mano, pero ya nada, ya nos chocamos. Hola gente, ¿cómo están? Yo soy Ronnie Escobar, soy baterista de la banda de Rap Corpuño. Yo soy, para los que no saben, oriundo de la provincia de Pastaza, ciudad del Puyo. Y pues, estoy aquí en Quito, viviendo aproximadamente ya 16 años. Y eso, básicamente, vengo tocando, chuta, desde los 15 años, desde que estaba en el colegio. Empecé tocando el bajo, obviamente rock and roll. Y de ahí, por casualidades de la vida, tuve que venir para Quito y... ¡M aquí! Estamos aquí en Bataca TV. Oye, cuéntanos un poquito, ¿qué eres? ¿Tienes estudios musicales? ¿Qué estudiaste? ¿Qué te lo...? Cuéntanos un poco más, ti. Bueno, yo en realidad, en mi vida he estudiado música, la verdad, soy netamente empírico. Yo solo lo hice por amor a la música. Cuando yo vine a vivir aquí a Quito, yo quería tocar en una banda. Y me acuerdo que hace años había una página que se llamaba tocadas.com, que me parece que es de Fundación Música Joven. No sé si habrá todavía. Entonces, busqué en internet para tocar y la banda en filtro, buscaba que todavía hay... Buscaba baterista. Entonces, yo, para decir que sí sabía tocar batería, me compré unas baquetas navitas. Y entonces, el pana me dijo, ¿puedes hacer eso? Le dije, Simón. Entonces, ya, empecé a tocar, a tocar y ya me quedé tocando. Pero antes de eso, yo en el Puyo Tain ya practicaba, en la Casa de la Cultura. Y de ahí, en realidad, yo soy de profesión ingeniero en diseño gráfico empresarial. Y tengo una tecnología en diseño gráfico publicitario. No soy cualquier vago, así como me parece, pero no. Qué bien, qué bien. Sabes que todos, la verdad, todos tienen estudios musicales que han pasado por aquí. O sea, tu profesión ya la tienes definida. Tú la música la ocupas como un hobby, como para desestresarte de eso, de esa carga, o ¿cómo le ves tú? Sabes que en realidad, y yo, al principio pensé que era un hobby cuando yo era joven, porque ya no, no es que estemos jóvenes ya, ¿no? No, no es que estemos, ya me quedé. Ya no estábamos jóvenes. Pero en un principio, sí, yo obviamente creo que como la mayoría lo pensamos, o empezamos, o empecé yo, en realidad, como hobby para desestresarme, los estudios, etcétera, y no caer en el mundo de las drogas y el alcohol. Entonces, empecé a hacer música. Pero obviamente, con el pasar del tiempo, uno ya quiere verse un escalón más arriba, ya cuando empiezas a girar, a ver que las cosas empiezan a ir bien, a marchar bien, entonces uno ya se pone pilas. Obviamente, estoy en pañales a pesar de que vengo tocando algunos años, cada vez se aprende algo, he errado muchas veces, lo sigo haciendo. Pero son cosas, cositas que uno va aprendiendo. Pero la verdad, ahora con Puño estamos ya en eso de escalar un poquito más, y más, y más, porque ya no queremos... Al escalar un peldaño más, lo que tú dices, también eso influye, o lo que tú quieres decir, o lo que yo te entiendo, es que también tienen que esforzarse como para estudiar más, que la música sea más profesional. Sí, tal cual. Me parece muy bien, perfecto eso. Como anécdota, te cuento justo a lo que estábamos haciendo en el Drone Camp, y yo los temas que grabamos en el 2008, no tenía la menor idea de lo que era un metrónomo, escuchaba que existía el metrónomo, pero ahí le tenía el pavor, el temor de todo músico, creo yo al menos empírico, entonces dije, no, yo no voy a usar eso, porque así tiene que ser el rock y el metal, bla, 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 pero ya con la alineación actual de Puño es como que todos metrónomo, todos a invertir un poquito más en los instrumentos, a estudiar el equipo, a tener alguna, de otra forma, practicar en la casa, al menos ahorita que estamos en pandemia, aprovechar el tiempo y no pasar solo de ociosos. Entonces, exactamente te refieres, tu comentario va justo a eso, nosotros queremos ya también ser un poco más músicos, ¿me entiendes? Aparte de nuestras profesiones que tenemos cada uno de los miembros de la banda. Claro, perfecto, o sea, eso es lo bacán de la música, ¿no? Que me he dado cuenta de que cuando vos perteneces a una banda y hay gente, qué sé yo, llamémoslo estudiados o tienen un poquito de nivel, te impulsan a estudiar para que vos subas también el nivel de ellos y poder dar también, y que toda la banda siga caminando. Es lo bacán de la banda, ¿no? Claro, totalmente, yo creo que la banda también incluso ya, no digo que no sea chévere, porque es muy bacán ir a los conciertos, joder, que el after, que la previa, que la no sé qué, pero con el tiempo también te vas dando cuenta que hay un público que ya te va a ver y no puedes en realidad como que arriesgarte e ir a tocar a la maldita sea, porque ha pasado, ha pasado, ¿para qué me voy a entregar monedita de oro? Me ha pasado un montón de veces, pero ahora ya nos vamos cuidando en eso también, que hay que dar un show, un show peor. Mucho más ahora que hemos tenido la oportunidad de salir del país unas cuatro veces, entonces, sí es como que ya... Tienes una responsabilidad grande. Tratas de cuidarte bastante y, sí, a veces es bien difícil por el estilo de vida mismo que uno de joven estaba acostumbrado a llevar, porque era solo rock and roll y ya, pues, brother, entonces, uno con el tiempo empieza también a madurar en la vida, en el trabajo y obviamente con la banda que uno está manejando por respeto al público y a tus compañeros de banda. Ya conocemos algo más cercano a tu vida y todo eso. Oye, hablemos un poquito de baterías. A ver, cuéntame cuál es la batería que te vuelve loco. Aparte de la tía que está ahí adentro. No, no, pues es una marca, ya sabes que es una marca de esta batería a mí, pucha. Me gusta bastantísimo la Pearl, la verdad, me gusta bastante, como que me adapto más. He tocado en algunos conciertos y festivales y he tenido la suerte de que, bueno, los festivales grandes te dicen lo que batería quieres, entonces yo he pedido Pearl y es como que me siento y todo, todo está encajado. Porque te vuelve loco. Y alcanza todo y estoy, pero, como, guau, en dulcería. Entonces, esa... ¿Y en platos? O sea, ¿con qué medidas de platos? No, ya no, porque hay muy... ¿Qué medidas de platos puede ser? En realidad me gusta más del estilo hardcore vieja escuela, me gustan dos crash, un 16, un 18, un right, hi-hat. La verdad no me incomoda si es que existe, puede existir un china como puede haber o no. En realidad no es muy indispensable, entonces, soy sincero, me gusta mucho la... la básica. Soy muy contento. ¿Qué es lo que más te gusta, por ejemplo, de un plato? O sea, que sea más agresivo o que sea... Que sea mucho más agresivo, hablando de crash. Pero de hi-hats me gusta más que sea un poco más sutil y por eso... ¿Y oscuro? Sí, la marca que te decía es que me gusta bastante en hi-hat y es como que... Me encanta y obviamente cuando le abres... ¿Cuáles son los hi-hats que te gustan? El sit-jam, me encanta. ¿Pero en un modelo específico? ¿Cómo se llama? El Z... ¿ZBT? Este beso, me encanta. Para que vean más. O sea, caché... A veces, ¿verdad? Yo siempre digo esto... Eh... Que los bateristas todos tenemos gustos diferentes y eso es lo bacán de ese instrumento. ¿Por qué? Porque... A veces dicen, yo me quiero comprar un plato... Pucha... Una serie altísima. Porque eso es lo que sonan bien, ¿no? Y no es necesariamente eso. Es lo que a uno le gusta. Porque uno dice... Eso me gusta. El ZBT es una serie económica de sit-jam. Y eso es lo que te gusta. Sí. He visto bateros que dice... Me loco, Bayron. Yo tengo un V8. Un Zabian V8. De 18 pulgadas. Y a mí me encanta eso. Es curioso porque a mí me gusta mucho el ride, el Zabian V8. ¿Viste? Ese... Por eso es como que raro. Yo he visto algunos bateros que como que mezclan... Hacen combos de platos, ¿no? Tienen de todas las marcas. Y yo como soy muy básico en eso para tocar el estilo que yo toco. Sit-jam, Istambul, un Zabian V8. Y eso que antes yo tenía los Zabian V8 Pro como crashes. Pero no los... Probé los de Istambul y fue como que... Obviamente he probado algunos platos. Y me falta un montón por probar, ¿no? Pero ya habrá la oportunidad para eso, obviamente. Claro, sí. O sea, es un mundo... Otro mundo sería. Baterías... Un mundo. Platos de otro mundo. Parches de otro mundo. Baquetas. Seríamos de hablar años y años de eso. Oye, ya que tú me dices... Tú tienes una experiencia que saliste a tocar con diferentes bandas al extranjero. ¿Cuál es la experiencia como baterista? Por ejemplo, ¿cómo le ves a los bateristas saliendo o aquí en el Ecuador? O sea, ¿cómo te sientes tú a eso? Mmm... Chuta... Es un poco complicado. Porque primero, la verdad, te soy sincero, es bastante complicado el hecho de ir llevando todito, ¿no? Todas las cosas, platos... La primera vez que tuve la oportunidad de salir, yo la verdad, te soy sincero, yo no llevé nada. Porque fui a México, me acuerdo, me fui de baterista de reataque. Llevar todo esto era una cosa. Y claro, yo también pagué piso de novato y que no sé qué. Pero de ahí la experiencia, uno aprende bastantísimo, bastantísimo afuera. Obviamente, a veces uno tiene la imagen de que es un... Cuando vas a tocar en el exterior, es un festival gigantesco. Ha pasado, me ha pasado también, pero a veces también es como que aprovechas la fecha para tocar en lugares también pequeños. Pero todos son unos pros. Todos son unos pros. Y uno va y se queda como que chuta. Lo bueno es que hay esa buena onda y camaradería. Me encanta que hay entre los bateros de los que he conocido aquí en Latinoamérica que he podido viajar. Me encanta que todos son, oye, loco, ya están. No, sí, te enseñan, siempre tienen algún tip, que una cosita, que no sé qué. Y a pesar de que es muy receloso prestarte tus platos o tu pedal o lo que sea, algunos sí son como que muy buena onda. Y te dicen, loco, vienes de otro país y te mamaste un montón de horas de viaje y esto y el otro. Yo te presto todo y te ayudo en armar y que toda la vaina. Entonces, esa camaradería me parece brutal. Verás que eso, eso, lo dices tú y lo decimos todos, creo. Las personas que han estado fuera de aquí, del Ecuador. O sea, la que está aquí dice ahí, sabes que los bateros hay como que esa hermandad más fuerte. Y yo sí la creo, sí la creo. Sí me ha pasado, pero también en ocasiones sí me ha pasado que tuve que arrodillarme un poco más para pedir que me presten un mazo que se me olvidó. Y yo, sí te creo, porque la verdad, cuando yo recién empecé a tocar en puño la batería que fue por ahí en el 2008, si no me equivoco, 2009. La batería, porque yo era bajista antes de en puño. Entonces, claro, me prestaron un China grande, era un pana de la banda Inercia, me acuerdo. Que hace los borros ahora, ¿cierto? La publicidad y nada. Me prestó un China, obviamente, yo le pegaba por pegale y para que suene bonito y se vea bacán. ¡Pum! Le rompí el China y era un China de este abuelo. Mami quería matar, obviamente. Qué loco, perdón, que no sé qué, bla, bla, bla. Todos éramos jóvenes y estábamos embalados y como es poseídos por el espíritu del rock and roll. Entonces, como que no pasó mayores, por suerte, pero yo me pongo también en el plano del pana. De que si yo presto y me rompen es coche, puta. Claro, porque no es barato de mí las cosas. Obviamente, y yo tengo muchos amigos bateristas que nos hemos encontrado en shows y a veces me ha faltado un crash. Generalmente, no es un crash o alguna cosa como, más que te faltes como que loco déjame, porque a veces los tiempos están corriendo en los conciertos. Entonces, como que ya Simón se arma entre todos y dale suave, brother. Y a mí también me ha pasado como que ya, yo te dejo tu plato, pero dale suave. Pero ándale. Déjame tu doble. Sí, brother, pero fresco, Simón. Entonces, ya. O sea, sí es re celoso, en realidad, porque uno tiene que cuidar sus cosas. Pero creo que muy aparte de eso, y más allá de eso, existe la camaradería de que Simón, yo te presto. Y porque ya saben cómo le vas a pegar, o ya te han visto tocar, que eso me parece de sobremanera, que ya saben cómo vas a tocar. Entonces, tócalo, coinegrón. Sí. Pero hay veces que sí hay esas historias negras. Claro, hay de todo. Las personas que están viendo, que están detrás de sus pantallas, todo esto, no saben cómo es la vida de un baterista. La verdad, por eso es que Bataka TV brinda este espacio para que miren todo el proceso. Un día de esto lo haremos en otras cámaras, porque a veces piensan que se demora así. Pero hay que armar, hay que ubicar todo a la posición de cada baterista. O sea, hay un trabajo largo. Para eso les digo, todas las personas que quieran pertenecer o asistir a Cal Bataka TV, vengan, vengan, escriban en nuestras redes. Suscríbase en el canal de YouTube de Bataka Fest, compartan, síganos en Instagram y en Facebook. Y digan, ¿saben qué? Yo quiero ir allá, que me haga una entrevista, quiero demostrar mi talento. Pues aquí estamos, estamos dispuestos a abrir las puertas de este estudio, Bunker Studio, que está aquí acogedor y toda la nota. Queremos dar gracias también a Recodo, nuestros auspiciantes que nos apoyan en esto para seguir adelante. Oye, Rony, una consulta, ¿cómo tú le viste esto de la pandemia? ¿Qué ves que perjudicó o no? Totalmente, perjudicó. Hablando de negocios y familias, perjudicó totalmente. Ahora yo me voy más bien, me enfoco un poco en el tema de bandas. Hay bandas que, en mi caso, y otras que estamos produciendo, preproduciendo, trabajando. Obviamente no es que salimos y nos vemos todos los días porque obviamente no es coherente porque el virus está ahí. Pero creo que a la mayoría de estudios sí perjudicó porque da un poco ese temor de salir y grabar. Y obviamente cuando uno va a grabar no es que está solo la banda, sino que atrás de eso hay el sonidista, el productor, el productor. ¿Cómo aquí? ¿Cómo grabando el Bataca? Está el camarógrafo, el productor, está el que sirve el café. O sea, full gente. No, mentira, mentira. Entonces sí, sí, creo que afectó bastante. Hablando de los negocios, a los estudios de producción, de grabación, hay muchas bandas, muchos festivales que se fueron al piso este año y que ojalá, ojalá puedan hacerse el otro año. De lo que yo he leído y escuchado el otro año es como que por estas fechas van a empezar a ver si ya pueden ir. Obviamente hay países que son más educaditos en eso de no salir y, por ejemplo, en México yo sé que el México Metal Fest se va a dar. Yo vi el concierto de Empero que también se va a dar en México, que es solo en noviembre. Pero aquí en Ecuador, amiguitos, estamos jodidos. Así que yo creo que más bien deberían aprovechar, si es que el otro concierto hay, iba toditos. Porque antes se quejaban. Yo creo que esto nos enseñó, nos dejó una lección para todos, nos apreciaron muchas cosas. Bacán el estar con la familia, porque eso ganamos todos el pasar con nuestra familia que creo que... Los que pasan con nuestra familia. Bueno, en tu caso... Yo vivo solo. En tu caso, sí, también complicado. Forever alone. Es porque él tiene que repasar más y comprometerse más porque el nivel de los músicos está incidiendo ya. Entonces, por eso no va a ver a la familia. No, no. O sea, la verdad, nos deja mucha enseñanza a apreciar muchas cosas. Por ejemplo, como tú mismo lo dices, los conciertos. Si no ibas a un concierto porque tenía la página y todo eso, ahora debes apoyar a los conciertos. Cuando se realizan los conciertos, anda, apoya. Porque detrás de eso hay mucha gente que vive de eso y necesita de todo apoyo. Que asistan ustedes, que compren las entradas, que compren el material de las bandas, que colaboren con todo lo que tenga la banda. Porque de eso vive el artista. Vive de los aplausos, sí, pero para emocionar. O sea, él se emociona. Pero necesitamos económicamente que apoyen todo eso. Un consejo a todas las personas que nos están viendo. Bueno, primeramente, cuidarse, obviamente, no salir de la casa si es que no es necesario. O sea, si es 100% necesario, sí. Pero si no, no, no salgan. Hay mucha gente que está en la calle diciendo, es nada. Si salen, no se olviden los consejos básicos de bioseguridad. La mascarilla y el gelcito. Que ponerse y lavarse las manos. Y, obviamente, creo que la mejor manera de apoyar ahora a las bandas. Hay algunas que están subiendo material antiguo, bandas que están haciendo transmisiones en vivo. Y que también están invirtiendo, porque también es un proceso de producción muy grande. Apoyar, comprando, dando like, compartiendo el material. Es una forma pequeña, pero para uno es pequeña porque está atrás del computador. Pero para la banda significa bastante. Entonces, yo creo que esa sería una forma que ustedes pueden ayudar. Y, de paso, les recuerdo que Puño está en Facebook como Puño EC. También está en Instagram como Puño EC. Está también en YouTube como Puño Canal Oficial. Y no tenemos más redes sociales por el momento. Próximamente estaremos también en Spotify. Y, si quieren descargarse los temas, estamos en SoundCloud como Puño EC también. Y eso, básicamente, a seguirnos cuidando que esto no se va a acabar mañana ni pasado. Y, sobre todo, hay que tener paciencia, relajarnos y seguir creando. Si no son músicos o les gusta, aunque sea, escriban algo, dibujen algo, pinten algo. Mantenerse distraídos y, sobre todo, activos y no dejar morir el cerebro sin hacer nada. Genial consejo. Genial, genial. Y aquí estamos en eso también. ¿Dónde te pueden encontrar las personas? Tienes tus redes sociales. Bueno, cuando me desbloqueen en Facebook pueden encontrarme como Ronnie David Escobar. Es una cuenta que está bloqueada. Y, si no, estoy como Ronnie ya no me bloqueen. Que también está bloqueada. Pero no estoy bloqueado en Instagram. Así que ahí estoy como arrobaescobar83. O en Twitter también estoy en Twitter. Pueden encontrarme como arrobaronigrinder. Así que ya lo saben. También, si quieren preguntas, algo, lo que sea. Soy diseñador para trabajos. Sobre todo ahora que hay muchos emprendimientos. ¡Valga la cuña! Ahí me escriben. ¡Nomás date siendo un logo! Ya está, ya. Hablamos de negocios. Ahí está. Y gracias al BatacaTV por invitarme. La pasé increíble. Estuve nervioso. Porque, si tuvieran idea de cómo es el estudio de eso. La vaina. Muy pro. Y gracias por invitarme. No, gracias a ti. Y el rojo tiene que estar ahí atrás. El rojo. Oye, gracias a ti por darte el tiempo de venir acá. Darte ese espacio. Porque tienes que preparar las cosas. Entendemos todo eso. Le damos las gracias por estar en este lugar. Por venir a BatacaTV. A demostrar tu talento. A contarnos un poco de tu biografía. De tu historia. Y de tus adénatas como banda. Y como baterista. Gracias también. Les pido. O sea, todo lo que dijo Ronnie. Va a salir en la descripción. Para que sigan sus redes de su banda. Apoyen. Como él dice. Apoyen. Compartan. Porque es así. Ustedes nos pueden brindar ese granito de arena. Y sigan también sus redes. Como él dice. Está bloqueado. Pero igual. Ya mismo les desbloquearon. También les recuerdo. Que nosotros estamos como BatacaFest. En Instagram. En Facebook. Y en YouTube. Les pido que nos sigan en todas las plataformas. Estamos ahí. Gracias a todas las personas que se inscribieron al BatacaFest online. Estuvo increíble. O sea. Gracias a todos por confiar en el festival. Por creer en el festival. Sé que en el 2021 vamos a estar con todos ahí presentes. Les demos grandes sorpresas para todos ustedes. Pero mientras tanto. Tenemos que seguir apoyando. Y seguir camellando. Gracias bro. Por venir. BatacaTV llega gracias al auspicio de... Bunker Studio. Viceversa Studio. Mega Drum. Mega Music. Percusión Ecuador. Mabu Percussion. Feeling Drums. Drum Control. Theme Pad. Raider Percussion. Druma. Barches Aquarium. CrossFit Ignite Athletics. Coffee Shack. Terapia Física Bro. Istanbul Agob. Grova.